Hola amigos, bienvenidos acá a un video más Pues estoy acá y vieran que Mientras venía por acá me vinieron a atrapar Unas grandes mujeres, ahí las van a ver ustedes Y pues me dicen que desde anoche Me estaban va a esperar todo el día de ayer, me estuvieron esperando Y precisamente anoche yo vine como a las 9 de la noche Y ahí en la entrada del portón estaban esperándome Pero yo no cargaba el teléfono con que grabo No fue posible poder grabarles un video Porque me estaban esperando para decirme que querían Que yo les grabara un video Entonces yo quiero que le prestemos atención Y miremos verdad, con mirar el video no quiere decir pues Pues yo tengo que dar, yo no quiero, yo no puedo No hay pena, solo lo que les invito es a que miremos el video Y se van a dar cuenta, ellos dicen que quieren mandar un mensaje Directo a una persona y yo le decía pues con mucho gusto Solo que mañana voy a venir y lo vamos a hacer Porque ahorita pues no cargo el teléfono con que yo grabo videos Y aquí estoy, los prometidos deuda Y aquí estoy Y pues aquí están ellas también esperando Y en este momento pues vamos a estar aquí platicando con Con ellas Y pues miren por aquí están 3, 2, 1 y hola Ténganse por acá porque dice mira oscuro Pasen adelante Ahora miren Miren aquí están Tienes que poner aquí un poquito Hincado para que tenga el mismo tamaño de ellas Miren ¿Cómo amanecieron ellas? Bien 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 Me estaban diciendo que desde anoche Todo el día de ayer me estuvieron esperando Y que pasó Y que que pasó Que para que me quería Y me decían es que queremos mandar un mensaje Quiero que me grabe un video Me decía ella Ella me la chiquitía Porque Quiero mandarle a decir algo A una persona Pero yo vine anoche Y yo les dije Mejor mañana Porque ahorita no sé No cargo el teléfono para poder grabarles Pero les prometo que mañana Aquí voy a estar y aquí estoy Entonces ¿A quién le vas a mandar Este mensaje? Dímelo A Señor Araceli Oh A Señor Araceli ¿Y qué le quieres mandar a decir a él? Que me manden Que me manden Mi mochila Mis útiles Mis cuadernos Mis crayones Mis mochila Mis zapatillas Mis lápiz Ah tú que eres útiles Para poder ir a estudiar ¿Y ya te apuntó a la escuela Tu mamá? Ajá En el comienzo de ayer ¿Y a qué grado vas? En párvulos Ah párvulos vas Bueno ¿Tú te llamas? Caterin Caterin ¿Y tú? Jamie Jamie ¿Y tú Jamie? Ay me dolió la mano aquí Pero bueno Este ¿Tú también vas a ir a la escuela? Ajá Ella ya acaba de comenzar de ir a la escuela Ah tú ya comenzaste Solo ella todavía no Ajá Ay cuéntame Lo que ella está diciendo ¿Cómo es eso que estuvieron esperándome? Bueno de hecho quiero decirles que amigos Que ellos solo cruzan la calle Y ahí viven ellos Porque ellos viven ahí con don Alejandro Y como yo estoy acá de este lado de la calle pues Me decían que estuvieron ahí esperándome ¿Es cierto? Ajá ¿Y qué decían si yo no venía? ¿Qué pensaban ustedes? Sí Me sentí un trago Ajá Bueno vamos a colocar Dejen sentarse acá En el sillón que está allá Y vamos a estar acá Un momento Aquí platicando con estas niñas Bueno Vamos a colocar bien esto Porque ya me cansó la mano Y pues Vamos a ver Eso Ahí se miran bonitas Miren Vamos a prender la luz Para que se pueda ver un poquito más claro Y si no Pues vamos a poner aquí una silla Y aquí está mejor Miren Bueno ¿Listas para platicar? Sí Pues resulta que estas niñas Estaban acá Vamos a ver Vamos a tomar el tiempo Bueno Pues Antes que nada Pues queremos Quiero saludar ahí A señora Un saludo para Celi Un saludo para usted A sus hijas A su esposo La verdad que Es una Es una alegría para mí Compartirles esta necesidad De esta nena Bueno digamos De las dos ¿Verdad? Porque Porque las dos Las dos viven ahí Con 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 Don Alejandro ¿Lo de Alejandro Ustedes es abuelito? Sí No Abuelito ¿Cómo le dicen ustedes? Alejandro o abuelito? Papa Papa le dicen Yo le digo Don Alejandro ¿Ah? Yo le digo Don Alejandro Don Alejandro le decís ¿Y por qué no le dices abuelito? Porque No Él me vino Estrellando Y me dijo así Habla más duro Desde cuando vine No le decís así Ah Bueno ¿Y a tu Abuela Vicenta ¿Cómo le dices? Mamá O abuela 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 le dices también Ah ¿Y a tu Mamá Es la Es Elida ¿Va? A ella se le dice Mamá Ah Qué buena ¿Y tú? ¿Tú eres Hija de 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 O sea Que Ustedes Son hermanitas Más que todo Y ella Y ella Y ella Yo vivo Con 80 Pero Como Ahorita Ya vive Mi mamá Y él Junto Con nosotros Ahorita Ya Ahorita Ella Y Elida Es mamá De Los dos O sea Que Ustedes Son puras Hermanitas Solo que El papá De una Es uno Y el papá De la otra Es otro O sea Me imagino ¿Ustedes no conocen A su papá? No No ¿Nunca los ha venido A buscar? No Nunca les ha dicho Mira Aquí viene a verte No O sea Es que no lo conocen Solo por la Deja Solo por la Deja Se la Viene a visitarla Ah Viene a visitarla Mañana Pero cuando llegan Pero cuando llegan No les regalan Nada No les deja A dinero Así Así Un quetzal Un quetzal Les deja Y un quetzal ¿Para qué Acá Un quetzal Y eso es todo Y acá ¿Cuánto viene? Acá ¿Cuántos días? Cada mes Cada mes Y acá Mes que viene Les deja un quetzal A ellos 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 Es el mismo Papá De las dos ¿O no? No ¿Y el tuyo Viene a verte también? No O sea Que a ella Pues al menos Le dejan Que sigan Su quetzal Y a ti Nada A ella Le da Tres quetzales A ella Le da Tres quetzales A ella No sabe Nada En cuanto dice Tres quetzales En cuanto dice Quince quetzales No sabe Ay Dios Nijo Bueno pues Ustedes saben Cómo son los niños Los niños Son niños Y ellos No saben Los niños Solo piden Y bueno Al menos Cuando hay un padre Pues Hay como decirles O sea que Son recompensados Son algo ¿Verdad? Pero cuando El papá No está al lado Pues es totalmente Diferente Todo es Más triste Quieren algún juguete Pues no hay esperanzas Y bueno Pues este Yo creo que Señora Selly Usted va a ver este Va a ver este Permita un momentito Ah Aquí hay otra Otra Esos son Son los tres Nosotros Esa es la En el lugar Siéntense ahí Mejor Voy a quitar Yo Me voy a sentar Yo Llego a la otra Y esta si se parece A la mamá ¿Eh? ¿Cómo te amas nena? No Dejala que hable ¿Cómo te amas? Es que Ella está chiquitita Le cuesta hablar Bueno pues este Bueno En este caso Pues Catherine Pues Ella dice Que quería Mandarle Un Su Este video A su madrina Me decía Ella es su madrina ¿Por qué? Porque Cuando Venía Cuando vivía Allá En Chicago Cuando vivía Allá En Chicago ¿Quieres conocer A señora Araceli ¿Cómo es ella? Buena señora Araceli Tal vez ahí Nos comparte Una foto Y se la vamos A enseñar A ella Para que ella Tenga la idea A quien Se está Dirigiendo Y Pues Yo sé que Usted se va a sentir Contenta Al ver este video Porque Es una delición Poder Apoyar A niños Y Y aunque Digamos un montón ¿Verdad? Que sí Que los padres Etcétera Etcétera Pero al final Los niños Tengo 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 Y Nosotros Con todo gusto Pues se lo vamos A estar Entregando A ella Y no A su mamá Y Gracias entonces Amigos Ahí Este Por estar Por estar A pendiente De nuestros Videos Y Vamos a Casi que vamos A dejar Este video Por acá Y para que No se vayan Con las manos Vacías Miren Ya miren La carita Que hizo Una Le vamos A dar Algo Para que Se ayude Miren Esto Para ella Esto Para ti Y esto Para ti ¿Cómo se dice Cuando le dan A un Gracias Gracias Ay Me dio mi abrazo Tan chula Gracias mamita Otra que me quiera Me dio mi abrazo Ay Bonito Miren Ahí está Entonces ahí está mamita Cuando ella nos conteste O nos escriba Pues yo te voy a avisar ¿Oíste? ¿Oye? Bueno Así que ¿Qué le vas a decir Antes de despedir el video? ¿Qué le vas a decir a él? Gracias 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 Y que Dios la bendiga Que Dios la bendiga Bueno Así que amigos Un gusto saludarles Y Miren Aquí vienen los niños Pues ahí está abierto Bueno cuando yo vengo Va porque cuando yo no estoy Pues está cerrado Pero miren Dicen que de anoche Lo estaban atalayando Así que Bendiciones para todos Amigos Vamos a dejar este video acá Y nos vemos En la próxima Adiós